Evangelio según San Juan El Evangelio de Juan es un Evangelio singular, su visión de Jesús, su lenguaje con frecuencia simbólico y el enfoque global de la obra así lo pone de manifiesto. En él se dan cita de manera admirable las dos caras del ministerio de Jesús, su existencia desde siempre justo junto a Dios y su igualdad con Él y su compromiso total con los hombres revelado en su encarnación. 1. Una comunidad en crisis 2. Un Evangelio diferente 3. El Hijo de Dios hecho hombre 1. Una comunidad en crisis A partir del año 70 después del nacimiento de Cristo, la situación de los cristianos que vivían en Palestina cambió notablemente. Hasta ese momento habían sido tolerado como un grupo dentro del judaísmo, pero con la destrucción del templo y la dispersión provocada por la conquista de Jerusalén, la religión judía se radicalizó. El grupo de los fariseos marcó dirigir rígidamente las condiciones de las regiones judaicas y los cristianos fueron expulsados de las sinagogas, sufriendo rechazo social en los ambientes judíos. Muchos abandonaron la fe cristiana, el resto intentó defenderse del mundo encerrándose en su comunidad, en sus comunidades. Además en esta hostilidad que provenía de fuera, la comunidad a la que se dirige Juan tenía también otros problemas internos. 2. Un cierto espiritualismo que defendían ante toda la divinidad de Jesucristo y negaba su plena humanidad, creó un profundo desconcierto. En esta situación de persecución externa, división interna, surge el cuarto evangelio alrededor de la autoridad del misterioso discípulo amado. 2. Un evangelio diferente. Tradicionalmente esta obra se atribuyó al apóstol Juan, hermano de Santiago e hijo de Cebedeo. Sin embargo, nadie se sabe de ciencia cierta, del autor y del lugar de composición. Probablemente fue escrito durante los últimos años del siglo I después nacimiento de Cristo, clasificado dentro del género literario evangelio. 3. Presenta grandes diferencias con la tradición sinóptica, tanto en la forma abundancia de discursos como en el contenido, diferentes materiales y diversas interpretaciones de los hechos. La obra se divide en dos grandes partes, precedidas por un prólogo y rematadas por un epílogo. Primero, libro de los signos, siete hechos extraordinarios realizados por Jesús con la intención de revelar su misterio. Segundo, libro de la pasión y gloria, discurso de despedida a sus discípulos, pasión, muerte y resurrección como manifestación plena del Señor. Tercero, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué necesita una comunidad que sufre persecución y vive desorientada en su fe? Sin duda, profundizar en el misterio de Jesús, pero también superar el miedo y dar valiente testimonio de la verdad que salva. Los cristianos a quienes se dirigía el evangelio de Juan aprenden a ver la encarnación y la muerte de Jesús como signo de gloria de Dios y manifestación de su amor por los hombres. El Jesús terreno se identifica plenamente con el Hijo amado del Padre. De esta manera, la muerte de Jesús en la cruz, que resultaba desconcertante para muchos, queda iluminada y es comprendida como misterioso gesto del amor de Dios a los hombres. Prólogo y testimonio La palabra se hizo carne. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera. Que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A cuanto la recibieron a todos aquellos que creen en su nombre, le dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nace de Dios. Y la palabra que hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, proclamó. Este es aquel de quien yo dije, El que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud, todos nosotros hemos recibido gracias en abundancia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que es Dios y que está en el seno del Padre, no lo ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan, ¿Quién era? Él contestó rotundamente, Yo no soy el Mesías. Ellos le preguntaron, Entonces, ¿eres tú acaso Elías? Juan respondió, No soy Elías. Volviendo a preguntarle, ¿Eres el profeta que esperamos? Él contestó, No. De nuevo insistieron, Pues, ¿Quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, Él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así, Yo soy la voz del que claman en desierto. Rectifiquen el camino del Señor. Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Estos le preguntaron, Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿Por qué razón bautizas? Juan afirmó, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betania, al otro lado de Jordan, donde Juan estaba bautizando. Juan presenta a Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a Él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me referí yo cuando dije, Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que Él se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo, Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre Él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre Él. Ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron de decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos contestaron, Maestro, ¿Dónde vives? Él les respondió, Vengan y lo verán. Se fueron con Él. Vieron dónde vivía y pasaron aquel día con Él. Eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado el Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Felipe y Natanael. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bexaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, exclamó Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael, que venías a él, comentó, Este es un auténtico israelita. Es quien, no hay dobleza alguno. Este es un auténtico israelita en quien no hay dobleza alguna. Natanael le preguntó, ¿Por qué me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera. Entonces Natanael exclamó, Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús prosiguió. ¿Te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la higuera? Verás como cosas más grandes que esa. Verás cosas más grandes que esas. Y añadió Jesús. Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. Libro de los signos La gran novedad Primer signo Una boda en Cana Tres días después hubo una boda en Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, ¿No les queda vino? Jesús respondió, Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, Hagan lo que les diga. Había ahí seis canastos de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación. De unos ochenta o cien litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, Llenen los cántaros de agua y los llenaron hasta arriba. Una vez lleno Jesús les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, sólo lo sabían los siervos que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, sacan el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Cana de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cafarnaum acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos cuatro días. Y se quedaron allí unos cuantos días. Jesús y el templo. Como ya estaba próxima la fiesta judía de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. En el templo se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. También estaban allí sentados detrás de sus mesas los que cambian dinero. Jesús, al ver aquello, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos con sus ovejas y bueyes. Tiró al suelo las monedas de los que cambian dinero y tumbó sus mesas y a los vendedores de paloma les dijo, quiten esto de aquí. No conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos recordaron las palabras de la escritura, el celo por su casa me devorará. Y los judíos intervinieron y le preguntaron, ¿qué señal nos ofreces como prueba de tu autoridad para hacer esto? Jesús respondió, destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré de nuevo. Los judíos le dijeron, han sido necesarias cuarenta y seis años, han sido necesarios cuarenta y seis años para edificar este templo y piensas tú reconstruirlo en tres días? Pero el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo, por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que él había pronunciado. Muchos creen en Jesús durante su permanencia en Jerusalén con motivo de la fiesta de Pascua. Muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran sobre los hombres porque él conocía bien el interior del hombre. Jesús y Nicodemo Un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie en efecto puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso, ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó, yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es humano, lo que engendra, lo que engendrado por el espíritu es espiritual. Que no te cause pues tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto, el viento sopla donde quiere, oye su rumor, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del espíritu. Nicodemo preguntó, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, ¿Tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas? Yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos y hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes rechazan nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo van a creerme cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo a no ser el que vino de allí, es decir, el hijo del hombre. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el hijo del hombre viene, el hijo del hombre tiene que ser levantado en alto para que todos, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado, por el contrario, el que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el hijo único de Dios. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz porque su conducta era mala. Todo el que obra mal detesta la luz y la rehuye por miedo a que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que toda su conducta está inspirada por Dios. Nuevo testimonio del bautista. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Estuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan estaba también bautizando en Aion, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y la gente acudía a bautizarse. Esto ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. Algunos de los discípulos de Juan discutieron con unos judíos acerca del rito de purificación. Se acercaron a Juan y le dijeron Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado de Jordan de quien tú nos diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él. Juan respondió el hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije entonces. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor. La esposa permanece, la esposa permanece, la esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo que está junto a él y lo escucha se alegra mucho al oír la voz del esposo. Por eso mi alegría ha llegado a su plenitud. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene del cielo, el que viene de lo alto está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad. Porque cuando habla aquel quien Dios envió es Dios mismo quien habla ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El padre ama al hijo y le ha confiado todo. El que cree en el hijo tiene la vida eterna pero quien no lo acepta no tendrá esa vida sino que está sujeto al castigo de Dios Jesús y la samaritana. Los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje a través de Samaria llegó a un pueblo llamado Zikar cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús fatigado por la caminata se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús ¿Cómo es que tú siendo judío te atreves a pedirme agua a mí que soy samaritana? Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quién y quién es el que te pide de beber sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Contestó la mujer Señor si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo sus hijos y sus ganados ¿acaso te consideras más importante que él? Jesús contestó todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed en cambio el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna entonces la mujer exclamó Señor dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua Jesús le dijo vete a tu casa llama a tu marido y regresa aquí ella le contestó no tengo marido Jesús continuó cierto no tienes marido has tenido cinco y ese con el que ahora vives no es tu marido en esto has dicho la verdad la mujer contestó Señor veo que eres profeta nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña en cambio ustedes los judíos dicen que en Jerusalén donde hay que quedar nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña en cambio ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios Jesús respondió créeme mujer está llegando la hora mejor dicho ha llegado ya en que para dar culto al padre no tendrá que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén ustedes los samaritanos no saben lo que adoran nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad el padre quiere ser adorado así Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad la mujer la mujer le dijo yo sé que el mesías es decir el cristo está a punto de llegar cuando él venga nos lo explicará todo entonces Jesús le dijo soy yo el que está hablando contigo auto manifestación de Jesús en este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer pero ninguno se atrevía a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando la mujer dejó allí el cántaro regresó al pueblo y dijo a la gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho será el mesías ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro mientras tanto los discípulos le insistían maestro come algo pero él les dijo yo tengo un alimento que ustedes no conocen los discípulos comentaban entre sí será que alguien le ha traído de comer Jesús le explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación no dicen ustedes que faltan todavía cuatro meses para la cosecha pues yo les digo levanten la mirada y observen los campos sembrados que están ya maduros para la cosecha el que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos en esto tiene razón el refrán uno es el que siembra y otro el que cosecha yo los he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo muchos de los que muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana que atestiguaba me ha dicho todo lo que he hecho por eso cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús le insistían en que se quedara con ellos y permaneció con ellos dos días al oírle permanentemente fueron mucho más los que creyeron en él de modo que decían a la mujer ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el salvador del mundo Jesús palabra que da vida segundo signo del hijo del funcionario del rey segundo signo el hijo del funcionario del rey pasado los días pasado los dos días Jesús partió a samaria y continuó su viaje hacia galilea el mismo Jesús había declarado que su profeta el mismo Jesús había declarado que un profeta no es bien considerado en su propio en su propia patria cuando llegó a galilea los galileos le dieron la bienvenida pues también ellos habían estado en jerusalén por la fiesta de la pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión Jesús Jesús visitó de nuevo cana de galilea donde había convertido el agua en vino había ahí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo de cafarnaum cuando se enteró de que Jesús venía de judea a galilea salió a su encuentro para suplicarle que fuera a su casa y sanar a su hijo que estaba a punto de morir Jesús le contestó si no ven signos y prodigios son incapaces de creer pero el funcionario insistía señor ven pronto antes de que muera mi hijo Jesús le dijo regresa a tu casa tu hijo ya está bien el hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y se fue cuando regresaba a su casa le salieron al encuentro sus criados para darle la noticia de que su hijo estaba bien entonces le preguntó a qué hora había comenzado la mejoría los creados le dijeron ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre el padre comprobó que la mejoría de su hijo había comenzado en el mismo momento en que Jesús le había dicho tu hijo ya está bien y creyeron en Jesús él y todos los suyos este segundo signo lo hizo Jesús al regresar de Judea a Galilea tercer signo el paralítico después de esto Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías hay en Jerusalén cerca de la puerta llamada de las ovejas un estanque conocido con el nombre hebreo de Betesda que tiene cinco pórticos en estos pórticos había muchos enfermos recostados en el suelo ciegos cojos y paralíticos había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido Jesús al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo le preguntó ¿quieres quedar sano? el enfermo le contestó señor no tengo nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua mientras trato de llegar yo otro se me ha adelantado entonces Jesús le dijo levántate toma tu camilla y camina en aquel instante el enfermo quedó sano tomó su camilla y comenzó a caminar aquel día era sábado controversia con los judíos los judíos se dirigieron al que había sido sanado y le dijeron hoy es sábado y no te está y no te está permitido llevar tu camilla él respondió y que mientras no me dijo toma tu camilla y camina ellos le preguntaron ¿quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? pero él no lo conocía ni sabía quién lo había sanado pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que se había reunido allí más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo has sido sanado no vuelvas a pecar más pues podría sucederte algo peor el hombre fue a informar a los judíos que era Jesús quien lo había sanado Jesús hacía obras como esta en el sábado por eso lo perseguían los judíos pero Jesús le respondió mi padre no cesa nunca de trabajar por eso yo trabajo también en todo en todo tiempo esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo porque no solo no respetaba el sábado sino que además decía que Dios era su propio padre y se hacía igual a Dios la autoridad del hijo Jesús continuó diciendo yo les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su cuenta él hace únicamente lo que ve a hacer al padre lo que hace el padre eso también hace el hijo pues el padre ama al hijo y le manifiesta todas sus obras y le manifestará todavía cosas mayores de modo que ustedes mismos quedarán maravillados porque así como el padre resucita a los muertos dándoles la vida así también el hijo da la vida a los que la quieren porque así como el padre resucita a los muertos dándoles la vida así también el hijo da la vida a los que quieren el padre no juzga a nadie sino que le ha dado al hijo todo el poder de juzgar y quiere que todos den al hijo el mismo honor que dan al padre el que no honra al hijo tampoco honra al padre que lo envió yo les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en el que me envió tiene la vida eterna no sufrirá un juicio de condenación sino que ha pasado de la muerte a la vida les aseguro que está llegando la hora mejor aún ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios todos los que la oigan vivirán pues así como el padre tiene el poder de dar la vida ha dado al hijo ese mismo poder y le ha dado también autoridad para juzgar porque es el hijo del hombre no se admiren de lo que les estoy diciendo porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna pero los que hicieron el mal resucitarán para su condenación el testimonio en favor de Jesús yo no puedo hacer nada por mi cuenta juzgo según lo que Dios me dice y mi juicio es justo porque no pretendo actuar según mi voluntad sino que cumplo la voluntad del que me envió si me presentaran como testigo de mí mismo mi testimonio tendría valor es otro el que testifica mi favor y su testimonio es válido ustedes mismos enviaron una comisión a preguntar a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad y no es que yo tenga necesidad de testigos humanos que testifiquen a mi favor si digo esto es para que ustedes se puedan salvar Juan el Bautista era como una lámpara encendida que alumbraba ustedes quisieron durante algún tiempo alegrarse con su luz pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que realizo la obra que el Padre me encargó llevar a término también habla a mi favor el Padre que me envió aunque ustedes nunca han oído su voz ni han visto su rostro su palabra no ha sido aceptada por ustedes así lo prueba el hecho de que no quieren creer en el enviado del Padre estudian apasionadamente las escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna pues bien también las escrituras hablan de mí y a pesar de ello ustedes no quieren aceptarme para que tengan vida yo no busco la gloria que puedan dar los hombres además los conozco muy bien y sé que no aman a Dios yo he venido de parte de mi padre para ustedes pero ustedes no me aceptan en cambio aceptarían a cualquier otro que viniera en nombre propio como van a creer ustedes como van a creer ustedes si que les preocupa si lo que les preocupa es recibir gloria a uno de los otros y no se interesan por la verdadera gloria que viene del Dios único no piensen que voy a ser yo quien nos acuse ante mi padre los acusará Moisés en quien tienen puesta su esperanza él escribió cerca de mí por eso si creyeran a Moisés también me creerían a mí pero si no creen lo que él escribió cómo van a creer lo que yo digo tres Jesús pan de vida cuarto signo multiplicación de los panes algún tiempo después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberiades lo seguía mucha gente porque veían los signos que hacía con los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos estaba próxima la fiesta judía de la pascua al ver Jesús que mucha gente acudía a él dijo a Felipe ¿dónde dónde podríamos comprar pan para dar a comer a todos estos dijo esto para ver su reacción pues él ya sabía lo que iba a hacer Felipe le contestó con doscientos no compraríamos bastante para que para que cada uno tomara un poco entonces intervino otro de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro diciendo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces pero que es esto para tanta gente Jesús mandó que se sentaran todos pues había mucha hierba en aquel lugar eran unos cinco mil hombres luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios los distribuyó entre todos hizo lo mismo con los peces y le dio todo lo que quisieron hizo lo mismo con los peces y le dio todo lo que quisieron cuando quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada lo hicieron así y con lo que sobró de los cinco panes llenaron doce canastas cuando la gente vio aquel signo exclamó este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey entonces se retiró el solo quinto signo Jesús camina sobre las aguas a la caída de la tarde los discípulos bajaron al lago subieron a una barca y atravesaron el lago hacia Capernaum era ya de noche y Jesús no había llegado a donde estaban ellos de pronto se levantó un viento fuerte que agitó el lago había avanzado unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús que se sobre el lago y tuvieron mucho miedo Jesús les dijo soy yo no tengan miedo entonces quisieron subirlo a bordo y al instante la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían discurso sobre el pan de vida al día siguiente la gente continuaba en la otra orilla del lago se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos sino que estos habían partido solos otra barca llegaron otras barcas llegaron de Tiberiades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan después que el señor había dado gracias a Dios cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí subieron a las barcas y se dirigieron a Capernaum en busca de Jesús lo encontraron en la otra orilla y le dijeron maestro cuando has llegado aquí Jesús les contestó les aseguro que no me buscan por los signos que vieron sino porque comieron pan hasta saciarse esfuércense por conseguir no el alimento transitorio sino el permanente que da la vida eterna este es el este es el alimento que les dará el hijo del hombre porque dios el padre lo ha acreditado con su sello entonces ellos le preguntaron que debemos hacer para actuar como dios quiere jesús 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 respondió esto esto es lo que dios espera de ustedes que crean en aquel que él envió ellos contestaron que señales pueden ofrecernos para que al verla te creamos cuál es tu obra nuestros antepasados comieron el man en el desierto como dice la escritura les dio a comer pan del cielo jesús le respondió les aseguro que no fue moisés quien dio el pan del cielo es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo el pan de dios viene del cielo y da la vida al mundo entonces le dijeron señor danos siempre de ese pan jesús les contestó yo soy el pan de vida el que viene a mí no volverá a tener hambre el que como ya les he dicho no creen a pesar de haber visto todos los que me da el padre vendrá a mí y yo no rechazaré nunca al que venga a mí porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y su voluntad es que yo no pierda ninguno de los que él me ha dado sino que los resucite en el último día la voluntad de mi padre es que todos los que vean al hijo y crean en él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el último día los judíos comenzaron a murmurar de él porque habían dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo decían este es jesús el hijo de jose conocemos a su padre y a su madre cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo jesús respondió no sigan murmurando nadie puede venir a mí si el padre que me envió no se lo concede y yo lo resucitaré el último día está escrito en los profetas y serán todos instruidos por dios todo el que escucha la palabra todo el que escucha al padre y recibe su enseñanza viene a mí eso no significa que alguien haya visto al padre solamente aquel que ha venido de dios ha visto al padre les aseguro que el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de la vida sus padres comieron desierto y sin embargo murieron este es el pan que ha bajado del cielo para que para que quien lo coma no muera discurso eucarístico jesús añadió yo soy el pan vivo bajado del cielo el que come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne yo la doy para la vida del mundo esto provocó una fuerte discusión entre los cuales se preguntaban cómo puede éste darnos a comer su carne jesús les dijo yo les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él como el padre que me envió posee la vida y yo vivo por él así también el que me coma vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no como el pan que comieron sus antepasados ellos murieron pero el que coma de este pan vivirá para siempre todo esto lo expuso jesús enseñando en la sinagoga de cafernaum las palabras de vida eterna muchos de sus discípulos al oír a jesús dijeron esta doctrina es inadmisible quien puede afectarla jesús sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza les preguntó les resulta difícil aceptar esto qué ocurrirá si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es quien da la vida la carne no sirve para nada las palabras que les he dicho son espíritu y vida pero algunos de ustedes no creen dijo esto jesús porque sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien lo iba a entregar y añadió por eso les dije que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él entonces jesús preguntó a los doce acaso también ustedes quieren irse simón pedro le respondió señor a quien iríamos tus palabras dan vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios jesús entonces concluyó no los elegí yo a los doce y sin embargo uno de ustedes es un diablo se refería a judas hijo de simón iscariote porque judas precisamente uno de los doce lo iba a entregar jesús luz y vida incredulidad de los parientes de jesús después de algún tiempo jesús andaba por galilea evitaba estar en judea porque los judíos buscaban la ocasión para matarlo cuando ya estaba cerca la fiesta judía en las tiendas de campaña sus hermanos le dijeron debería salir de aquí e ir a judea para que tus discípulos puedan ver allí las obras que haces nadie que pretenda darse a conocer actúa secretamente si en realidad haces cosas tan extraordinarias deberías darte a conocer al mundo sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él jesús les dijo a mí todavía no me ha llegado el momento para ustedes en cambio en momento es bueno el mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes pero a mí me odian porque pongo claramente ante sus ojos la malicia de sus obras ش abid y no no voy porque no ha llegado mi momento y se quedó en galilea en la fiesta de las tiendas más tarde cuando sus hermanos subieron a la fiesta subió también Jesús pero en privado no públicamente los judíos los buscaban en la fiesta y se preguntaban dónde está ese hombre también la gente comentaba sobre él unos decían es un hombre bueno otros por el contrario comentaban no lo es sino que engaña a la gente nadie sin embargo se atrevía a hablar de él públicamente por miedo a los judíos hacia la mitad de la fiesta Jesús se presentó en el templo y se puso a enseñar los judíos sorprendidos se preguntaban cómo es posible que este hombre sepa tanto sin haber estudiado Jesús respondió mi enseñanza no procede de mí sino de aquel que me envió el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá experimentar si mi enseñanza viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta el que habla por su cuenta busca su propia gloria por el contrario si alguien intenta que la gloria sea para aquel que lo envió ese hombre es sincero no hay fal no hay falsedad en él no fue Moisés quien le dio la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple porque pues ustedes me quieren matar la gente le contestó tú estás endemoniado quien intenta matarte respondió Jesús están confundidos por lo que hice sin embargo Moisés les impuso la ley de la circuncisión aunque en realidad el rito de la circuncisión no proviene de Moisés sino de los patriarcas y para cumplirlas circuncindan aunque sea en sábado ahora bien si circuncidan a un hombre en sábado para no faltar a una ley impuesta por Moisés porque se enojan tanto contra mí por haber sanado totalmente a un hombre en sábado no juzguen únicamente según las apariencias juzguen con rectitud será Jesús el mesías ante esto según lo que según los que vivían en jerusalén se preguntaban no es este el hombre al que quieren matar resulta que está hablando en público y nadie le dice ni palabra ni una palabra es que habrá reconocido es que habrán reconocido nuestros jefes que es en realidad el mesías pero por otra parte cuando aparezca el mesías nadie sabrá de dónde viene y este sabemos de dónde es al oír estos comentarios Jesús que estaba enseñando en el templo levantó la voz y afirmó de manera que me conocen y saben de dónde soy sin embargo yo no he venido por mi propia cuenta sino que he sido enviado por aquel que dice la verdad y a quien ustedes no conocen yo sí lo conozco porque vengo de él y es él quien me envió intentaron entonces detenerlo pero nadie se atrevió a hacerlo porque todavía no había llegado su hora muchos creyeron en él y comentaban cuando venga el mesías hará signos mayores que los que éste hacen llegó a oído de los fariseos lo que la gente comentaba sobre Jesús entonces los jefes de las de los sacerdotes de acuerdo con los fariseos enviaron guardias para que los detuvieran Jesús se dio cuenta y dijo todavía estaré con ustedes un poco de tiempo después regresaré al que me envió me buscarán pero no me encontrarán porque no podrán ir a donde yo estaré los judíos comentaban entre sí a dónde pensará ir este hombre para que nosotros no sepamos para que nosotros no seamos capaces de encontrarlo tendrá el propósito de dirigirse donde vive los judíos dispersos entre los griegos para enseñarles a éstos que habrá querido decir con estas palabras me buscarán pero no me encontrarán porque no podrán ir a donde yo estaré si es pues fiebre de amor en acapulco gracias a todos por estar aquí gracias por los comentarios saludos a costa rica